Esta es la Feria La Hispanoamericana en Madrid. Muy bien, vamos a empezar a filmar esta feria con un nombre larguísimo, es La Hispanoamericana. Muy bien, estamos en plena Plaza España, que es un lugar de los más emblemáticos de esta preciosa ciudad. Ahí está la Gran Vía, hay estaciones de tren, de metro y buses, y hay una musiquita un poco alta y eso usted sabe que complica el tema de los videos, pero bueno, vamos a tratar de que se vea todo muy bien. Bueno, en realidad me estoy cambiando porque el sol es el que más afecta la filmación y me ha hecho muchísima curiosidad porque bueno, yo vine, ahora tengo un polo que dice Sirlanca y no ningún país latinoamericano como normalmente los uso y hay un chico que es, al parecer es Sirlanca, porque no hablaba nada de castellano, se me acercó y me dijo, te voy a tomar una foto y me voy a tomar una foto. Muy bien señores, vamos a empezar entonces a filmar esta feria hispanoamericana que hay comida y diferentes productos artesanales también para vender, ¿no? Vamos a empezar, mire usted, Argentina es, la comida argentina que hay en España es bien fuerte, yo lo veo por todas partes y no necesariamente en restaurantes argentinos, sino que también en restaurantes, no sé si españoles, pero en restaurantes en general hay comida argentina, no sé, como que está muy fuerte la comida argentina, creo yo que es de las comidas latinoamericanas la que está más instaurada, creo yo. Acá hay un tema de artesanías que yo sospecho que son de mis paisanos, porque usted sabe que a veces hay también esa mezcla de cosas, pero ahí está, hay una musiquita, ahí está, si estos deben ser, esta es artesanía peruana, ¿verdad? Eso, muy bien, claro que sí. Listo, muchas gracias, claro que sí, pero la musiquita que has puesto, me revienta el video acá, por supuesto, como bien sabemos, por la bandera, lo digo, es de Venezuela, usted sabe que hay tres banderas que son parecidas, que es la venezolana, la ecuatoriana y la colombiana, la diferencia es que hay en el medio, si hay un escudo, es de Ecuador, si hay unas estrellas, es de Venezuela, y si no tiene ni estrella ni escudo, es de Colombia, acá se la cachapera, cachapera, ¿qué será? ¿Qué cosa es la cachapera? Comida venezolana. Oh, ¿pero qué viene a ser una cachapa? La cachapa es a base de maíz dulce. Eh, eso, ¿qué parecía la arepa o...? Eh, no, porque la arepa es maíz procesado. Oh, esto va a sentir los granos de maíz. Oh, más rico, claro que sí. Ok, muy bien, listo, muchísimas gracias. Las cachapas, sí lo había escuchado, lo había escuchado las cachapas, y aquí, por supuesto, del Caribe, directamente a República Dominicana. Mira, mira, tú qué buena. Hay muchos dominicanos acá, habiendo en España, creo que sí. Mira, tostones, yuca frita, yuca frita y hervida. Chicharrón también tenía, por supuesto, y los mojitos y daiquiri cubano, cubanito. Y creo que también hay un tema de Cuba, porque ahí veo también banderas de Cuba. Claro, culturalmente, son, no probablemente, países muy parecidos, ¿no? Ahí están, mira, preparando los mojitos a forro, tienen bastante demanda. Ahí está, República Dominicana y Cuba. Ahí está, la ropa vieja, es un plato típico cubano, pica pollo, no lo conozco, pero probablemente sea también de Cuba, no sé si fuera de República Dominicana. Batidos. Muy bien, hola. Ahí está, este es el tema, hay un escenario que probablemente van a ver, este, música, espectáculos folclóricos en un momento. Ahí está, de Colombia, el café de Colombia, por supuesto. Ahí está, hablando de Colombia, la Shakira se escucha por atrás. Mira el calzón ahí. Ahí está. Son ellos colombianos, claro, colombianos turistas que están de pasadita. Mira, mazorcas asadas. Esto a veces se me ocurre que es de Ecuador, no sé por qué. Ah, no, colombiana, mexicana, ahí está, claro. Colombiana, mazorcas, creo que a Ecuador le dicen mazorcas. En otras partes también, no, Colombia, mantequilla y sal, y mexicana, jalapeños y queso. Mira, 5 euros. Esos jalapeños rellenos con queso son buenazos. Mazorcas y elotes, claro, elotes. En México le dicen elotes, ¿no? 8 euros, mira tú. Los precios están muy, muy europeos. Por supuesto, bueno, obviamente. ¿Por qué será? Porque estamos en Europa. Mira el choripán, por ejemplo. Un choripán con chimichurri y una cerveza Quilmes 6,90. Una copa de vino 3,50. Vino argentino, por supuesto, ¿no? ¿Querés que te cuente? Di, cuénteme, cuénteme, cuénteme en Limeña. ¿Para quién la llevas? Déjame que te cuente Limeña. ¿Al mundo entero? Al mundo entero. Ahora internet lo ve todos. Tenemos alfajores artesanales de harina de maíz, de maicena, de chocolate. Escúcheme, más allá de propaganda, quería contar a ustedes, ¿por qué la comida argentina está tan metida en España, en todas partes? Yo voy a restaurantes españoles y veo empanada argentina. O sea, no necesariamente hay un restaurante argentino. Porque desde uno, yo te diría que hace 20 años vinieron muchas. Mucha, es por eso, la influencia argentina. Yo creo que es eso. Pero eso se vería como que hay restaurantes argentinos. Claro, eso hace mucho que llegamos, yo tengo un restaurante y un bar argentino. Ok. Llegamos y eso, decí, bueno. Pero hay restaurantes españoles que venden comida argentina. También, pero que no hay, a lo mejor hay algún español que hacen empanadas. Claro, claro. Pero que las hacen más españolizadas. ¿Y sabe para qué puedo, para qué? Para qué. ¿Y usted está de acuerdo con eso o no? No, cada uno, mira, que haga lo que, yo hago la típica. O sea, la empanada criolla, lo mágico. Es mejor para que usted pueda competir mejor también, claro. También, siempre cuanto más somos, mejor. Eso, qué bueno. Usted no es kirchnerista, pero ni hablar. Yo vivo acá hace más de 20 años. Ah, ya, ok. Porque esa mentalidad no es... Yo te puedo hablar de aquí. Ok, muy bien. Si querés, te hablo de España, porque ya voto y todo aquí. No se preocupe, ya está. Pero su acento no lo he perdido, ¿no? Bueno, mis amigos de allá dicen que estoy hecho una gallega. No, nada. Yo no tiro nada gallega, estoy en Argentina total. Listo, muchísimas gracias. Que estén muy bien, hasta luego. La señora tiene todo su acento argentino, no lo he perdido. Mira, la señora está bien metida, mira, con el vino Malbec, que es el gran emblemático de los vinos argentinos. ¿No? Acá hay unas tienditas que, bueno, venden diferentes. No todo es de un país, ¿no? Hay cosas que son más generales, por supuesto. Pero ahí está la hermosísima bandera de mi país. El Perú, en este puesto, yo me doy una vuelta, está principalmente con el tema artesanal, no gastronómico, ¿no? Yo no he visto ningún local que vendan comida peruana. No sé por qué no se han animado los paisanos peruanos que viven acá. Allá al frente hay un local muy bonito de Cali Pachanguero, pero... Uy, por un momento dije, maña, tu rando de Doña Pepa, pero no, no, no hay que ver, no hay que ver. Este es argentino. Ahí está la bandera de Colombia también. Y aquí está, por supuesto, ya yo por el olor siento que es México. Desde 20 metros atrás ya sabía que este era mexicano. Claro que sí. Huele a tortilla. Huele a tortilla mexicana. Y las paltas en primera fila, por supuesto. Muy bien, mira, acá está, por supuesto, México. Es el más, mira, el más concurrido en comida. Claro. La comida mexicana, pues, es famosísima en todo el mundo, como bien lo sabemos. Esa tortilla es lo que jala la gente. Ese es el responsable de que la gente venga, porque el olor, el olor a la tortilla se siente a una cuadra. Ahí está, mira usted los precios. Cerveza Corona, por supuesto, también, y modelo especial. Mira usted, los tragos margaritas. Ahora México tiene todo, ¿no? México tiene para brindarle entrada, segundo postre y todo. Ahí está. Eso ya lo sabemos. Y mira usted, hablando de hispana. Bueno, ¿por qué no? Claro que sí. Esos son los invitados, ¿no? Pero mira tú, qué bien presentado, ¿eh? Muy bien presentado todo. Ahí está mucho. Ahí está la señora. Ahí está la guarananta. ¿Usted de Brasil, señora? Sí. Muy bien. Claro que sí. Ahí está, mira, bien presentado Brasil, que no es un país hispano, pero sí es un país de hermano y vecino nuestro. Donde hay, mira, el pan de queso, el kibe de carne, me dicen, no lo conozco. Conixinha, conixinha de frango. Hay tapicaña, que es muy rico. Y el bolo de no pote de brigadeiro dulce o de leche o coco, que rico. La comida brasil es bien rica también, ¿no? Yo un tiempo viví en Brasil y es bien rica la comida. Ahí está Brasil, como un país invitado, por supuesto. Y acá, miren, más comida argentina. Bastante comida argentina. El español está muy acostumbrado a comida argentina. Muy, muy, muy acostumbrado a los alfajores, dulce de leche, ¿no? Acá tenemos artesanías de Colombia, también. Esas, de la Tayrona, si no me equivoco, es. No, esas que están atrás son típicas de Colombia. Artesanía guayu. Ah, no, guayu. Una preguntita, disculpa que te interrumpa. ¿Esto no es Tayrona, la artesanía de la Tayrona? No. No, no, no. Ah, guayu, guayu. Claro, sí, 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 sí. Claro que sí. Ah, mira, yo estoy confundiendo palabras. Pero sí, yo confundo las palabras, pero no la imagen. Ah, la imagen sí sabía que era de Colombia. Claro que sí. Acá hay, ¿qué más? Caribbean Monkey Cocktail. Acá venden, en estas ferias se acostumbran mucho a vender alcohol. Bastante. Eso es muy común. La gente bien borracha aquí en España. En serio. En serio. Mira, acá este de boliv... Epa, mira, todo de bolivar. Las empanadas bolivianas, por supuesto. Esto fue una de las mejores. Y harta piña también, por supuesto. Porque Bolivia, mucha gente no sabe, pero Bolivia también tiene selva. Y una selva muy tropical y muy desarrollada. De hecho, se pasa. Hay tapas seña de la cerveza de Bolivia por excelencia. Y las empanadas salteñas que son, como ustedes se dan cuenta, es una forma diferente, un sabor diferente. Y es una interpretación de la empanada que es de origen inglés. Por si acaso. Saquitos térmicos, aquí hay más artesanía, sospecho que es ecuatoriana. Yo ya te saqué el toque por tu pelo largo. Y ahí está Ecuador, muy bien. Y Perú también al lado. La verdad que sí. Ecuador, las personas de Otavalo, que son quienes principalmente se dedican a la artesanía, usan su pelo largo. Entonces, uno ya los puede identificar a kilómetros de distancia. Aquí hay también de Colombia, Almagua. Y mira qué ricos estos pasteles. Wow. Qué bueno. De queso, mira, tartas de queso. Esto ya es más local, ¿eh? Claro, gallego. Esto yo no lo veo muy sudamericano o latinoamericano. Empanadas gallegas, ¿ves? Claro, claro, claro. Muffins de Hispanoamérica, los muffins. Ahí están, no, eso hay de todo. Pues es el comercio, es así. Pero mira qué bueno estos empanadas gallegas. Ahora, gallegas, Galicia, Esparta, Hispanoamérica. No, pero bueno, está el costo de Brasil. Tiene más de brasilero y del gallego. Tiene más de portugués. Bueno, como una mezcla, ¿no? Ahora, eso un gallego no te lo escucha decir que le estás quitando tu personalidad. Ahí está la bandera de Colombia y la bandera de Venezuela. Unidas como tienen que estar siempre. Pero mira, bebidas, poni malta, frescolita, foco tamarindo. Maña, ¿cuál es ese foco tamarindo? No la conozco. Ese tengo que probarla yo en un momento. Foco tamarindo, a mí me encanta el tamarindo. Mira tú, foco tamarindo. O folo o foco, no sé. Guaraná, maltín, cerveza, cerveza de Colombia. Mira tú, ¿cuál es el águila? Creo que es, ¿no? Y la polar. No, polar es venezolana, si no me equivoco. Y acá venden música y stickers y imanes de diferentes países. No. Claro que sí. Y aquí hay, mira, cositas son españolas. Estos son los abanicos, por supuesto, de España presente ahí. Claro que sí. Y ahí hay para probar los diferentes chorizos y quesos, ¿no? Muy bien. Esto ya, quesos, esto es general, ¿no? Esto es una oportunidad. No, ya acá, ¿qué es esto? Estos son dulces, ¿o no? No, pomelo. Sí, claro, son dulces azucarados. Mira los, este, kiwis. Garrapiñada. Ah, esto es argentino. Esto es de la garrapiñada, esto es argentino. Pero acá no lo han puesto como a un país. Esto es una, bueno, frutos secos azucarados. Pero a mí la palabra garrapiñada la escuché la primera vez en Argentina. Por ahí que es española. Uy, acá huele buenazo. Acá huele buenazo. No. Eso sí, yo no sabría decir cuál es el origen de la palabra garrapiñada. A ver, creo que yo he filmado todo. Me falta filmar. Sí, sí, yo he filmado prácticamente todo. Es una feria comercial que no está organizada por ninguna embajada, ni nada extremadamente patriota y purista, por si acaso. Es una fusión de todo, como es un poco el comercio. Así que los puristas, no vengan. Porque no les va a gustar. ¿No? Y yo, bueno, tengo que decir, y lo voy a decir, porque yo no me trato de no quitar, no ocultar nada. Sí me ha molestado, no ha molestado, pero me ha dolido. Sufro por eso de que no haya presencia de la comida peruana. Yo creo que debería haber habido. Pero bueno, probablemente no haya ningún restaurante que haya tenido, digamos, el capital para poder alquilar nuestros lugares y poder extender sus ventas. Porque restaurantes peruanos en, como se han hecho en Madrid, hay muchísimos. ¿No? Porque ellos, esta gente tiene su local y hoy día es un día extra, un día de ventas extra. Y vienen y ofrecen, tienen como una extensión de su local, de su negocio. ¿No? Toda esta gente se dedica a eso siempre. ¿No? No es solamente por ahora. La feria es solo ahora, pero ellos se dedican siempre. Entonces, me parece raro, me parece curioso, me gustaría saber por qué. A esa banda. Alguien lo puede escribir en los comentarios. ¿Por qué no hay presencia de la comida peruana cuando yo creo que es un muy buen lugar para hacer negocio? Porque, según yo, según yo, puedo ser equivocado, la comida peruana es muy conocida en Madrid. Y mucha gente la gusta y la prefiere, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Solamente hay dos puestos de peruanos que son artesanías. Que yo, personalmente, no sé si la gente compra la artesanía ahora, en una feria. Porque la artesanía la compras cuando vas a un viaje, ¿no? Ahora, comprar algunas cositas de recuerditos chiquititos. Me parece que eso es para otro tipo de ferias. No sé. No, no. No soy comerciante ni me dedico a eso. Pero creo que ese tipo de artesanías chiquitas de recuerditos, de regalitos, es para cuando uno visita. ¿No? Ahora, nuestra paisana, bueno, mi paisana, ahí tiene chompas. Eso sí, eso sí yo creo que se vende. Sobre todo ahora, ¿no? Porque viene el invierno. Vamos a preguntarle a mi paisana por qué no hay comida. Hola. Te puedo hacer una pequeña pregunta. ¿Por qué no hay un local de comida peruana en esta feria? Yo también me lo pregunto, pero no, no, no. O sea, no ha habido nada más, ¿no? Sí, nada más. Aquí no convoca nadie a nadie. Claro, es libre. Claro, claro. Y claro, nadie ha habido. Y nosotros no lo hemos pensado tampoco. Y teniendo la posibilidad. Porque es una posibilidad de negocio, claro. Sí, lo vamos a abrir el año que viene. Para la próxima, claro. ¿Esta feria de la hispanoamericana es la primera vez que se hace? Sí, es la primera. Yo teniendo en cuenta que antes este parque estaba en obras. Ya, ok, ok, ¿no? Estaban obras durante mucho tiempo. Entonces, hace muchos años también se hacían ferias aquí. Pero normalmente son ferias navideñas. Claro, claro. De diciembre. Ahora ya la han abierto y están teniendo. Es algo nuevo, claro. Sí. Entonces, el próximo año habrá comida peruana. Sí, voy a traer. Los peruanos somos un poquito lentos. Eso ya lo sabemos. Estamos un poquito atrasados. Nos demoramos para las cosas. Pero la cosa es acción. La que falta es acción. Eso es, pero sí. Claro. O sea, lo vamos a hacer porque aparte es muy conocido. Claro. Ya no solo los peruanos, los extranjeros también. Conoce la comida peruana, claro. Es una excelencia. Hay que verlo por el lado del negocio. Por ahí va el asunto. Por ahí va el asunto. Y aparte que la comida peruana, claro, es un típico culto muy culinario. Claro, la gente ya la conoce, ya está. Yo me he quedado sorprendido porque la artesanía es una maravilla. Tiene que haber todo. Aunque hay gente que te compra estas cositas chiquititas. Sí te compran. Porque yo creo que es más cuando uno visita el Perú y las compra ahí. Sí, fíjate que sí, porque aquí la gente, no todos viajan a Perú. Ah, Perú, ok. ¿Quieren tener un recuerdo de un lugar que no viajan? Sí, sí. Y ya se acerca las fechas de Navidad y los nacimientos. Es algo muy típico también los nacimientos. Y más si vienen de Sudamérica, que son tan artesanos. Pero entonces para el año que viene... Y ahí están los quetzalitos. Estos son de Guatemala, ¿no? Sí, estos son. De Guatemala. O todos son de Guatemala. Sí, todos los que son hechos de piedra. De guatemala, claro. Listo. Muchísimas gracias. Que estés muy bien, claro que sí. Muy bien, ahí está la artesanía peruana y la artesanía. Bueno, ella es comerciante, ya sabe. Te va a decir que todo está muy bien, maravilloso. Pero bueno, yo creo que... Ya está. A mí ya... Como dicen en Chile, me cayó la teja. Los peruanos somos más lentos. Todos más despacio. Es nuestra manera de ser. Es nuestra... El agua que tomamos. Lo que comemos o no sé, pero todo es más lento. Pero eso no nos hace ni menos ni más. Simplemente nos hace ser personas más lentas. Nada más. Nada más. Y yo sé, porque yo también hay muchas cosas... Yo que he vivido en ambientes internacionales, digo... Sí, a veces sí. Somos un poquito más lentos los peruanos. Pero bueno, no importa. Igual nos quieren, igual nos queremos. Y eso es lo principal. Quérannos a nosotros mismos. Las oportunidades de negocio tienen que venir así, al toque. No hay que dejarlas que pase el siguiente año. Pero bueno, ya está hecho. No hay nada que hacer. Esperemos. Mira, está que chévere de Colombia. Los carritos de cafeteros. Carritos muy modernos. Vyaza, man. Vyaza. Qué loco. Vyaza, pero es otra cosa. ¿Ah? Porque tienes que ir a ver a la línea aérea venezolana. Pero no tiene nada que ver. Esto está hecho por el producto de Colombia, claro. Tiene un nombre estos carritos que lo llenan de cosas así. Este está bien modernizado, por supuesto. Pero bueno, es la nueva Colombia. Claro que sí. Muy bien. Espero no más. Pero a veces es imposible desearlo. Porque va a pasar. Que gente me va a criticar que por qué digo que mis paisanos... Que yo y mis paisanos somos lentos. Porque bueno, en la realidad ocurre eso. Bueno, nosotros en el Perú estamos unos 70 u 80 años atrasados con la mentalidad de algunos otros países, inclusive de Latinoamérica. Y a eso me refiero principalmente. Nos despabilaremos, avanzaremos o simplemente es parte de nuestra cultura o parte de nuestra idiosincrasia. El tiempo lo dirá. Usted sabe a qué me refiero. Si quiere saberlo. Y si no quiere entenderme, pues critíqueme y no hay ningún problema. Eso sí, no se olvide de darle like o ver el video. Porque eso me genera mis ingresos. Muy bien, señores. Como le digo en todos los videos, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.